Dani Olmo está dando un rendimiento brutal en el Leipzig esta temporada y en las temporadas anteriores y se dice que el Real Madrid se habría metido en la pelea por su fichaje. Muchos equipos de Europa están interesados, entre ellos el propio FC Barcelona en su vuelta, ya que jugó en la propia cantera del Barcelona y bueno, pues hay muchos equipos que están interesados en su fichaje. Se dice que es un jugador que gusta mucho en la órbita del Real Madrid y que se habrían metido en la pelea por su fichaje. Es un jugador que puede venir bastante bien para el centro del campo, sobre todo teniendo en cuenta que Isco saldrá al final de temporada y es un jugador muy similar al estilo de juego que tiene Isco. También juega como medio centro ofensivo, aunque puede jugar también como medio centro, incluso puede jugar por bandas. Es un jugador bastante polivalente y que bueno, que gusta bastante al Real Madrid como sustituto de Isco de cara a la próxima temporada. También va a salir Ceballos, van a salir muchos jugadores del centro del campo, por lo que el Real Madrid lo tendría en la agenda como posible sustituto del propio Isco de Dani Ceballos. Veremos a ver qué acaba pasando, veremos a ver si acaba llegando al Real Madrid, pero la verdad es que son muchos los rumores que lo colocan en el Madrid y que básicamente bastantes equipos también están detrás de su fichaje, por lo que también se podría complicar porque hay equipos de incluso a Premier, que ya sabemos que económicamente son bastante fuertes, detrás de su fichaje. Gracias por ver el video.